La linda mi valió, no queda acá la fiete con baú La linda mi valió, no queda acá la fiete con baú La linda mi valió, no queda acá la fiete con baú La linda mi valió, no queda acá la fiete con baú La linda mi valió, no queda acá la fiete con baú La linda mi valió, no queda acá la fiete con baú La linda mi valió, no queda acá la fiete con baú La linda mi valió, no queda acá la fiete con baú La linda mi valió, no queda acá la fiete con baú La linda mi valió, no queda acá la fiete con baú La linda mi valió, no queda acá la fiete con baú La linda mi valió, no queda acá la fiete con baú La linda mi valió, no queda acá la fiete con baú La linda mi valió, no queda acá la fiete con baú ¡Gracias!